Vamos a charlar con Carlos Raimundi, embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Carlos, ¿nos está escuchando? Sí, sí, como no, un gusto poder conversar, ¿eh? Un gran abrazo. Bienvenido, Carlos, un gusto tenerte acá. Y, bueno, estábamos hablando un poco de estas cuestiones que hacen no solamente Argentina, pero centrándonos en Argentina, lo que es esto que venimos y enteramos de hace poquito, que son los últimos datos, pero que viene siendo el resultado de un proceso de descubrir esas vinculaciones tan poderosas que había entre influencia del Poder Ejecutivo en el Judicial para perseguir a los quienes han conducido procesos más, es decir, como nos viene bombardeando de que ellos son la República, pero a la vez las perderían. Yo te quería preguntar sobre eso y cómo ves una posible salida de una estructura judicial que todavía sigue teniendo estos rasgos preponderantes. Bueno, sí, es un problema complejo, profundo. Es muy difícil conseguir reformas muy, muy profundas si no hay un contexto de mucha conciencia pública en la sociedad. Y yo creo que en la sociedad argentina hay una conciencia negativa sobre la justicia en el sentido de que la gente siente que no se siente amparada por un sistema de justicia, pero eso no implica automáticamente que apoye una reforma, porque al mismo tiempo que no tiene justicia, y el no tener justicia, yo también lo separo en dos partes, por eso digo que es algo muy difícil de sintetizar en tiempos de una entrevista radial, ¿no? Una cosa es el bajo presupuesto de los tribunales, ¿no? Causas abarrotadas, estructuras, inclusive físicas, edilicias, que no alcanzan, espacios que ya están desbordados, porque como la Argentina tiene, sobre todo en materia penal todavía un procedimiento, y en materia civil también, un procedimiento escrito, eso implica amarrocamiento de papeles archivos tremendos y demás, cuando tal vez parte de una reforma muy profunda implicaría también pasar a la oralidad, ¿no? Porque en materia penal, básicamente, la oralidad acorta los plazos, acorta las distancias físicas, hace que una persona se pueda contactar físicamente con la otra, que el juez pueda mirar los gestos, pueda mirar las actitudes, el tono de la voz, los temblores, un montón de cosas que ayudarían mucho, y que el procedimiento escrito no alcanza a reflejar, además de tardar mucho más tiempo. Entonces ahí hay un sistema judicial que tiene que ser reformado porque vino degradándose junto con el resto de las estructuras del Estado, cuando al Estado le falta dinero para renovarse, para modernizarse, para automatizarse, etc. Eso tiene que ver con cómo la justicia le llega, sobre todo a los pobres. Ustedes vieron que hay como una máxima, un postulado que dice que la justicia civil es para los que tienen dinero, y la justicia penal está reservada para los que están en el universo de la pobreza. Ahora hay otra parte de la reforma que tiene que ver con el offer, que tiene que ver con la relación que tiene la superestructura, digamos, la crema de la justicia, no esa justicia que decía yo recién que son los pasillos donde están los pisos rotos y los techos que se vienen abajo de los tribunales penales ordinarios. No. Esto es como Doropí, el que también está bastante deteriorado ediliciamente, pero donde están los juicios del poder. Entonces ahí hay otro tipo de reforma. ¿Pero qué pasa? Como esa otra parte de la justicia está vinculada con los grandes medios de comunicación, con los intereses financieros, con los aparatos publicitarios, con los sistemas de espionaje. Estos medios concentrados, ¿qué es lo que le han hecho creer a la gente? Que cuando uno quiere reformar esa parte de la justicia, lo que quiere es que los personajes corruptos del kinerismo, esto lo digo entre comillas, desde luego, porque yo me siento parte de ese sistema, de ese espacio, tienen impunidad para ellos. ¿Entienden? Ahí se metió la colonización mediática. Ahí ya no es el tema de la justicia, de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que es la verdad. Ahí se metió una cosa donde hay arrepentidos que les pagaron dinero para arrepentirse y les dictaron lo que tenían que decir, testigos falsos que salieron por televisión, periodistas cooptados, y ahora esta nueva información de la cantidad de visitas a Olivos, de los partidos de tenis, de los partidos de fútbol, que compartían entre periodistas, políticos, jueces y mesa judicial del macrismo, para crear toda una imagen pública de la corrupción de Cristina y de todo lo que estaba alrededor de Cristina, cuando la realidad es exactamente la inversa, cuando eso, ¿para qué sirve? Para tapar los delitos de Panama Papers, de corrupción del correo, de cuentas offshore, de blanqueo de capitales, de dólar futuro que los benefició a ellos, y se llevaron la plata deuda. Bueno, y el endeudamiento, sí, el trafondo de todo, la red de contención de todo esto, es el endeudamiento, es la política de fuga, del libertinaje financiero y de endeudamiento del país. Entonces, hacer una reforma profunda implicaría empezar por reflexionar de todas estas cosas, y aquí entonces hay un papel muy importante de todo lo que es el sistema de comunicación, el sistema de pedagogía política que un gobierno popular tiene que hacer para que ese mismo pueblo que siente que no hay justicia apoye una reforma muy profunda. Sí, sería fundamental poder lograrla para terminar con ese mecanismo impeditivo de la democracia, ¿no? Impeditivo porque los pueblos votan mayormente lo que más resulta funcionar de sus propios intereses, logran establecer un vínculo con ese gobierno, pero esto viene a destruir el ejercicio de democracia y el ejercicio de defensa de esos intereses. Un poco también ha pasado en el resto de Latinoamérica, nosotros queremos preguntarte también algunas cuestiones que hacen en Latinoamérica, siempre cuidando el lugar que vos tenés como representante del Estado, pero por eso Marcela tiene alguna preguntita que te va a hacer. ¿Estás ahí, Marcela? Hola, hola, Carlos Reymundi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Igualmente. Bueno, estábamos dándole una impronta malvinera al programa de hoy, obviamente, hablando también de lo que fueron las gestas, las grandes movilizaciones populares, empezando por el 30 de marzo, la gran movilización por Paz, Pan y Trabajo en todo el país, que tuvo como respuesta por parte del gobierno militar, de la dictadura militar, esta locura que nos ha significado tanto dolor y tal vez, y te lo quiero preguntar, el alejamiento a la recuperación de las islas. ¿Cómo está la causa Malvinas en este momento en el mundo, en el mundo de la diplomacia? Bueno, espérate, vamos... A mí me gusta mucho hablar con ustedes porque, por lo profundo que son, por lo reflexivo, por la densidad de los temas, ¿no? Y cómo los tratan. Porque además, sigo los reportes que hacen ustedes a través de las redes, del programa, con invitados de lujo, todos los sábados. Así que estoy muy honrado y muy contento de poder conversar. Mirá, yo voy a combinar lo que decía Alejandro con lo que decís vos, Marcela, porque parte de esa pedagogía que necesitamos es poner en contexto y en perspectiva histórica las cosas, porque las cosas no son automáticas. Las cosas tienen los hechos, tienen una historia, y la historia los va preparando, va preparando los contextos, las condiciones. Y en la Argentina, ya desde, desde mucho antes de ser la Argentina, desde el proceso de colonización, vienen conviviendo dos grandes líneas. Una minoritaria, pero muy poderosa y muy capaz de construir sentido común, y otra mayoritaria. La minoritaria siempre estuvo vinculada con los intereses coloniales y del imperio, y de los imperios. Primero con el imperio, con la corona española, después con el imperio británico, y luego con el imperialismo financiero, del capitalismo financiero transnacional. Entonces, cuando uno quiere descolonizar la justicia, y tener una justicia soberana, y no al servicio del poder financiero, se encuentra con que hay sectores que son herederos de toda esa línea pro-imperialista, que fue la que negó recursos a San Martín para construir el ejército de Cuyo, y cruzar los Andes, y liberar al Perú y a Chile. Exactamente. Y que después fueron los que reprimieron y los que construyeron la imagen del Rosas Tirano, cuando a ese Rosas Tirano es a quien le debemos la vuelta de obligado, como vos señalabas recién. Y después, voy a hacer un salto de un siglo, después tiranizaron la figura de Perón, y lo convirtieron en tirano para un sector. Entonces, eso mismo hay que trasladarlo al terreno de la justicia, al terreno de los medios, al terreno de la deuda, y al terreno de Malvinas. Porque, justamente, es muy difícil que un país que defiende intereses coloniales para fugar dinero sea soberano en Malvinas. No lo va a hacer nunca. Porque son otra cosa, porque representan otra cosa. Entonces, son los que firmaron en 2016, en septiembre de 2016, el acuerdo Forador y Duncan, para dejar que los británicos tuvieran toda la capacidad, sin conflicto con la Argentina, de patrullar las aguas que están en disputa. Entonces, si ellos lo hacen, porque de hecho lo hacen, por el empleo de la fuerza, porque son una fuerza invasora, ocupante, colonialista, es una cosa. Ahora, que lo hagan, porque hay un vicecanciller argentino que se los permite con un acuerdo escrito, la verdad que eso es cipallismo puro. Y bueno, y todas esas cosas aquí en el resto de América Latina, nosotros, yo decía ayer en otras entrevistas que la causa Malvinas es una de las pocas que tiene unanimidad en la OEA. Ahora, tiene unanimidad en las declaraciones. Después, hay estados que indudablemente, los estados que pertenecen a la OTAN, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, tienen compromiso con América por Malvinas, pero también tienen compromiso con Europa y el Reino Unido por la base militar en Malvinas. Entonces, las declaraciones son una cosa y los intereses concretos son otra cosa que son las que han impedido hasta ahora que los británicos cumplan con la que les manda la Asamblea de Naciones que tienen en el Comité de Descolonización de reconocer que hay una disputa de soberanía y de sentarse a negociar pacífica y diplomáticamente con la Argentina. Carlos, en ese sentido también de coherencia, ¿no? Defensa de los intereses nacionales, defensa de los intereses soberanos en lo que es la deuda, hace también a la defensa de lo que es Malvinas, pero corriéndonos un poquito más en el tiempo y en la actualidad, ¿cómo ves la situación de los demás países, además de nuestro, también en la defensa de soberanía? Porque, por ejemplo, Bolivia ahora atraviesa un momento en que se intenta hacer justicia con quienes hicieron el golpe de Estado desde algún otro país sin respetar esa soberanía están diciendo o poniendo en cuestión al actual proceso de justicia y, bueno, cómo también se ubica la Argentina ahí, no solamente en lo que es el proceso que hace justicia a Bolivia, sino a esta salida del Grupo de Lima y otras cuestiones latinoamericanas, pero que también hacen la soberanía, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad forma parte de lo que veníamos hablando Estados que se sienten fiscales, que se sienten que tienen el privilegio de invadir países, de despegar bases militares o de decirle a otros países cómo tiene que, qué tiene que hacer su poder judicial y a quiénes tienen que juzgar y a quiénes no. Y nosotros no, nosotros creemos en la autodeterminación y la soberanía. Por eso a mí me puso muy, muy contento esa declaración que firmaron varios expresidentes, inclusive varios excancilleres, inclusive el excanciller Tayana de Argentina, Oscar Laborde por el Parla Sur, Eduardo Valdés que preside la Comisión de Relaciones Exteriores en Diputados, llamando la atención de que ni la OEA ni ningún país en particular tienen derecho a entrometerse en cómo funciona el sistema judicial de un Estado soberano, en este caso Bolivia. Claro. Sí, ya tendremos que ir redondeando, pero no sé si algún grupo quiere hacer alguna pregunta. pensando que en esto tan importante la situación que tiene Ecuador ahora en próximas elecciones y también, bueno, elecciones departamentales de Bolivia, la no injerencia de ninguna ni la OEA ni ningún organismo internacional, ¿verdad? Eso hace a la soberanía. Sí, sí, tal cual. Desde luego que hay reglas internacionales, hay estándares, pero ningún país, ningún país tiene el modelo perfecto. Los modelos son producto de la construcción social. por ejemplo, en este momento está cumpliendo 100 años el Partido Comunista de China. Ayer vi una declaración de Jorge Tagianta, una declaración escrita, una carta, que le envía como encargado de Política Exterior del Justicialismo, un partido justicialista nacional que, si no me equivoco, preside Alberto Fernández desde hace unos cuantos días. Y China acaba de erradicar de manera completa la pobreza absoluta. 1.400 millones de habitantes. Serían treinta y tantas argentinas. Y nosotros que somos una sola argentina, tenemos siete de cada diez niños en la pobreza. Ahora, China no tiene un sistema pluripartidista con votos en el Parlamento cada dos años. ¿Y uno qué tiene que decir? Que porque no tiene eso hay que imponérselo desde afuera. Es decir, hay, no, unos tienen un modelo y otros tienen otro modelo. Y la soberanía justamente y el respeto por la ley internacional justamente consiste en respetar el modelo de cada país. Entonces, yo no le puedo decir a ningún Estado cómo tiene que ser, cómo tiene que moverse. Y tengo que defenderme de que ningún Estado me lo tenga que decir a mí. Salvo que se demuestren claramente transgresiones tremendas a lo humanitario. Pero muchas veces estas cosas que la propaganda muestra como transgresiones a lo humanitario son eso, son propaganda para qué? Para que la opinión pública justifique injerencias, invasiones, interferencias, golpes. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en respetar la soberanía de todos los Estados. Los más poderosos y los más débiles, todos. Carlos, desde allá como siempre un gusto escucharte. Quisiéramos escucharte más seguido y sabemos que estás muy ocupado allá representándonos también y por lo cual estamos por los argentinos agradecidos. y bueno y quedamos para la próxima te mandamos un gran abrazo y un gustazo de poder escucharte. Al contrario, un gusto para mí y las felicitaciones de siempre por todo lo que hacen en El Amor es más fuerte. Un abrazo muy grande. Hablábamos con Carlos Raimundi embajador argentino ante la OEA. de la OEA. de la OEA.